Chile posee una gran biodiversidad debido a los distintos tipos de climas que favorecen el surgimiento de especies únicas y endémicas que sólo habitan en este lugar del mundo y todo gracias a sus características geográficas diversas se le considera como un hot spot o punto caliente producto de la gran cantidad de especies que sólo habitan en este lugar del mundo en el segundo piso de nuestro museo podrás encontrar una muestra de esta biodiversidad que nos invita a imaginar y valorar a los organismos en sus distintos hábitats comenzamos nuestro recorrido en la sala mar chile es más océano que tierra y en esta sala de color azul profundo podemos sentirnos observados por la imagen en tamaño real del ojo de una ballena el océano es el lugar donde la vida comenzó y podrás conocer a organismos que habitan las cálidas aguas de rapanui como tortugas y peces globo y comparar con la fauna que disfruta de las frías aguas de la corriente de humboldt que atraviesa nuestras costas continentales al visitar la sala el litoral de la zona central de chile podremos ver organismos adaptados totalmente para habitar las tres zonas características del litoral las pozas de marea las playas de arena y el litoral rocoso entre ellos se destacan las aves marinas como el pingüino de humboldt albatros errante y el flamenco chileno por su tamaño y hermosura el flamenco pertenece al género de aves que dan lugar al mito del ave fénix ya que además de su llamativo color sus nidos son hechos entre las cenizas volcánicas por lo que las crías nacen entre ellas nuestro viaje continúa hacia el valle y la cordillera en la zona central del país se encuentra la mayor parte de la población humana razón por la que se han producido grandes modificaciones ambientales generando disminución de hábitats y especies como insectos reptiles anfibios aves y mamíferos que solían vivir en esta zona entre éstas destaca el picaflor gigante que volando de flor en flor su corazón llega a 1200 latidos por minuto y a 20 cuando duerme entrando en un letargo ya que su acelerado metabolismo le hace gastar mucha energía y si éste no disminuyera mientras duerme moriría el cóndor ave no marina más grande del planeta alcanza hasta 330 centímetros de envergadura y 142 centímetros de altura felinos como el gato colo 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 y el puma el segundo felino más grande de américa después del jaguar no pueden rugir pero si emiten bufidos ronroneos y silbidos todas estas especies se encuentran amenazadas por lo que es necesario conocer sobre ellas y sus hábitats como una manera de concientizar sobre su cuidado te invitamos a conocerlas en el museo funk